Sin estar todos en la misma página, ni concretas oposiciones, terminaron los encuentros de los demócratas del Congreso para discutir el futuro de Joe Biden en la carrera presidencial. En una reunión a puerta cerrada, los legisladores de la Cámara Baja hablaron sobre la viabilidad del presidente, y al final lo respaldaron como candidato. Biden ya tenía el apoyo público de las figuras y grupos claves del partido. Mientras seis legisladores salieron públicamente contra la candidatura de Biden, ningún senador hizo lo mismo hasta ahora. En un almuerzo el martes, también los senadores concordaron en respaldar al mandatario, a pesar de algunas dudas. Como he dicho antes, estoy con Joe. Si bien los esfuerzos de Biden hicieron poco para sofocar el escepticismo, la mayoría de los demócratas dudosos se mantienen en silencio. Al mismo tiempo, un esfuerzo masivo para presionar al presidente parece haberse desvanecido. La Casa Blanca dijo que quiere solo pasar la página. Respetamos a los miembros del Congreso, respetamos opinión. Pero también quiero decir que hay también una lista larga de miembros del Congreso que han sido muy claros y han apoyado a este presidente. Entretanto, Donald Trump tendrá su primer mitin desde el debate este martes en Doral, Florida. En una aparición en Fox News el lunes, afirmó que para él sería irrelevante si Biden fuera reemplazado. Me parece que es muy posible que se quede y tiene un ego y no quiere renunciar. A una semana del comienzo de la Convención Republicana, aún se desconoce el nombre de su posible vicepresidente. Una decisión debería ser anunciada en los próximos días. Marco Rubio, senador de Florida, que presenciará al mitin este martes, parece ser el nombre más fuerte, según los analistas. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington. I called them a couple weeks ago.